Habitantes de la comunidad del Tamarindo, perteneciente al municipio de San Marcos, celebraron con jaripeo baile a la Virgen Purísima Concepción de María. Reunidos en la Plaza de Toros, el público disfrutó de un gran espectáculo con los mejores toros, de rancho La Capillita de las Mesas. Agustín Hernández Ventura, comisario de la localidad del Tamarindo, dijo estar contento por todo el apoyo que le han dado a la comunidad, ya que sin los padrinos esto no se hubiera hecho. Toros, primero ir a la quema de castillo, la producción, música, tenemos jaripeo baile, gracias al señor Luis Vázquez. La celebración a la Virgen Purísima Concepción de María en el Tamarindo se volvió una tradición con las mejores ganaderías de la región e invitan a que la visiten. La invitación de mi primo Catalino que nos hizo de venir a apoyar con un galleto de arena aquí al pueblo de mi padre, Luis Obasca Bailón, con todo el gusto del mundo traemos un espectáculo para ellos para que se diviertan. De hecho las costumbres no deben de perderse, hay que mantenerlas vivas todo el tiempo, son las cosas que el pueblo sabe sentirse bien, sentirse vivo, La comunidad del Tamarindo se localiza a 15 minutos de la cabecera municipal de San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.